Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa de nuestro Señor Jesucristo está cargada de misericordia y ya por eso es una enseñanza inmensa para nosotros. Pero yo quisiera que en este momento lleváramos nuestra atención a ese hombre nos dice la escritura que estaban crucificados con Cristo dos los dos estaban sufriendo atrozmente los dos sabían que el final estaba cerca los dos veían próxima a la muerte y sin embargo reaccionaron de maneras muy distintas frente a ese nivel de dolor frente a ese nivel de tragedia la reacción de uno es la desesperación acusar a Dios la arrogancia, el insulto no que eres el Mesías le dice a Jesús sálvate sálvanos a nosotros esa es la actitud de uno una tradición asigna el nombre de gestas al ladrón que habló de esa manera al malhechor que habló de esa manera el otro que según la misma tradición se llamaba Dimas sufriendo lo mismo pasando por lo mismo tiene una actitud diferente ni siquiera temes a Dios dice reprendiendo al otro malhechor ni siquiera temes a Dios estando en su mismo suplicio y entonces suelta su súplica acuérdate de mi cuando llegues a tu reino es esa súplica humilde la que dispara en Jesús este torrente de amor que es la segunda palabra hoy estarás conmigo en el paraíso aprendemos entonces de las maneras de reaccionar de estos dos hombres lo que también puede pasar en nuestra vida por supuesto que nuestros sufrimientos nunca tienen la medida ni parecida de lo que estaban sufriendo esos tres Cristo y los dos malhechores pero la enseñanza igual vale para nosotros toma lo que a ti a ti en particular te molesta te duele te avergüenza tal vez algunos de los que estamos aquí presentes o puedan oír estas palabras pueden tener resentimientos preguntas sin respuesta dolores acusaciones toma eso eso y piensa cual ha sido tu reacción hasta ahora posiblemente tu reacción ha sido parecida a la de gestas posiblemente tú te has encerrado en el dolor por aquello por aquello que no ha llegado a tu vida y te has preguntado por qué los demás sí y yo no por qué otros sí recibieron y yo no estas son preguntas muy difíciles de responder por qué otros tienen salud y yo tengo una enfermedad incurable porque otros tuvieron su papá y su mamá y yo no tuve o el papá o la mamá porque hay personas que han tenido gran éxito en su vida profesional económica mientras que la vida mía ha sido una sucesión de deudas y deudas y problemas frente a esas preguntas frente a esos problemas fácilmente podemos tomar el camino de gestas llenarnos de amargura que no arregla nada llenarnos de resentimiento y luego por supuesto acusar a Dios uno puede tomar ese camino quizás muchos lo hemos tomado muchas veces pero es muy esperanzador mucho que hay también otros que como Dimas no se centran en lo que ha sucedido sino en lo que puede suceder no le preguntan a Dios por qué ha pasado todo esto sino más bien qué quieres hacer con todo esto y lo que Dios quiere hacer lo que Dios quería hacer lo que Dios hizo con Dimas es maravilloso hizo de él un santo ese dolor se volvió purificación se volvió penitencia se volvió liberación se volvió ocasión de aborrecimiento del pecado ese dolor salvaba liberaba y entonces Dios estaba haciendo un santo a través de esa extrema crueldad Dios estaba haciendo un santo eso no podía entenderlo en medio en medio de su espantoso dolor ni gestas ni dimas ninguno de los dos lo entendía pero es que la clave el verbo más importante no es entender el verbo más importante es confiar cuando yo pretendo poner como verbo más importante entender quiero un Dios chiquito un Dios que esté a mi medida un Dios que quepa en mi cabeza cuando yo quiero entender quiero achicar a Dios en cambio cuando me resuelvo a confiar entonces no se vuelve Dios chiquito sino mi vida se vuelve grande como se volvió grande la vida de dimas una última reflexión sobre esta palabra pensemos cuántas personas padecieron las obras malas de dimas si él estaba ahí no estaba por inocente mucha gente seguramente había padecido sus trampas sus mentiras con un poco de imaginación pero sin forzar las cosas uno puede decir tal vez hubo una familia tal vez hubo una esposa que le pidió mil veces que cambiara tal vez hubo una mamá que lloró muchas veces por ese hijo tal vez y todas esas personas seguramente pensarían aquí ya no hay nada que hacer pero faltando unos minutos si había algo que hacer este llamado a la esperanza es muy importante hay una frase que me he encontrado varias veces en estos últimos días una frase que tiene que ver sobre algo espantoso sobre el suicidio por alguna razón me la he encontrado en predicaciones en inglés y la frase es traducida entre el puente y el agua todavía cabe la misericordia de Dios refiriéndose a la gente que se arroja es muy importante muy importante no perder esa esperanza así mucha gente haya regañado haya llorado haya sufrido por Dimas Dios tenía su hora no vamos a perder la esperanza porque hay un Cristo que ha encendido un fuego que no se apaga en nuestros corazones es que no se apaga que no se apaga